muy buenas a todos amigos hoy es un día especial hoy me vacuno contra el coronavirus tengo turno a las 9 y media en la rural así que acompáñenme en esta aventura pero antes que nada vamos a tomar unos mates no, vení, tomo unos mates conmigo Bueno, y ahora sí, arrancamos, vámonos que nos va a pasar a buscar nuestro conductor Bueno, este iba a ser mi conductor, podés levantar la cabeza, que se te dé la pelada ¿Qué te pasa vieja chota? Iba a ser mi conductor asignado, íbamos a sacarme una bici doble, pero no encontramos, así que me tengo que ir caminando y ya llego tarde ¿Llego tarde? Llego tarde, ¿por qué culpa? Bueno Acabo de estación y no encontramos bici doble Y yo no cargué mi tarjeta No, y generalmente veo con la bici doble Sí, siempre estamos, hoy no Bueno, chao, me voy, Nicolás, de otra mierda Yo me voy al vacío Llevame ahí ¿Eh? Llevame ahí ¿Me podría llegar acá? El tema es que si no llega alguien y te pagan después No, bueno, chao, me voy, me voy porque no llego Bueno, chao, puede ser Estoy por llegar, la verdad que me da un poco de cosa Más que nada por el hecho de que me pueda causar alguna contraindicación O si me siento mal porque todavía quiero trabajar Vamos a ver qué onda, espero que no me haga tan mal Llegamos a la rural de Rosario A ver si se puede ver qué hice Santa Fe, vacuna ¿Ustedes no nos están acostumbrados sin más? ¿Primero o los últimos 14 días? ¿Primero o dos? Sí, nada Muchas gracias Ahora te van a traer una. ¡Dale! Bueno, recién salí, ya me vacunaron. La verdad que no me dolió mucho, no me dolió casi nada. Ni sentí una mano a la mina que me la puso. Mucha gente, pero muy bien organizado todo. Estaba todo tan sectorizado que se hizo al toque. Yo tenía turno 9 y media y son las 10 y ya estoy saliendo. ¡Ay, me cansé! Me pusieron la Sinopar, que es China. Así que bueno, por lo menos no me pusieron la AstraZeneca. Que hay lugares que no se acepta y todo. Así que nada, después les voy a contar cómo me siento. Un foco. Bueno, y como hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien, un aplauso. Así, porque tengo la gana, no puedo de otra manera. Para la única que es muy bien organizado. Se pasaron. Ya llegué a mi casa. Desde el momento que me vacuné, lo único que sentí es como un poco de sensación de hormigueo. O entumecimiento en el brazo. Fue lo único que sentí hasta ahora. Pero lo importante es que... ¡Soy inmortal! ¿Eh? Bueno, ya está terminando el día. La verdad que tengo que decir que no me sentí tan mal. Me dolió un poco el brazo, más que nada. Me duele el brazo. O sea, como que siento donde me pusieron la vacuna dolor. Mmm, dolor normal de cualquier vacuna que te pones. Y después por ahí en algún momento me sentí un poco como mareado, cansada. O un poquito de dolor de cabeza. Pero por momentos me daba. No es que estuve todo el día con dolor de cabeza, me sentí mal todo el día. Así que bueno, estoy sorprendida porque primero pensé que por ahí me iba a sentir mal. Pensé también que me iba a doler cuando me pincharan. Pensé que iba a ser más desorganizado el tema de la vacunación. Y hasta ahora me está sorprendiendo todo. Así que mañana le termino de comentar a ver cómo me siento y ya cierro el vlog. Nicolás, ¿querés decir algo? Como para aparecer un poco en el video. No, por ahí pensé que... ¿Cómo se llama la vacuna esta? Te iban a dar la AstraZeneca, que es la que supuestamente hace mal. La que te fue a trombosis. Tengo un par de conocidos que les hizo mal la vacuna. Dije, uy, mirá si les llega. Agarrá esta pelotuda esa. ¿Estás contenta que tenés una novia que ahora es parte china porque tiene algo chino en las venas? ¿Eh? Es que creo que todos tenemos algo chino en nuestra casa. O sea que... ¿Eh? ¿Andás a ver? Si es verdad, capaz que le hicieron acá la vuelta. A ustedes la gente le miente con esas cosas. ¿Estás orgulloso de que tu niño esté jugando así con armas? Si, estoy orgulloso porque se va a venir la tercera guerra mundial y hay que estar preparado. Bueno, chau. Chau. Fue un gusto tu... Chau. Vamos. Gracias por acotar. Chau. Bueno, segundo día después de ponerme la vacuna. Tengo que decir que realmente hoy me siento bárbara. No me duele el brazo, nada. Mentira. Mentira, no, el segundo día. Pasó como una semana. No, boludo. No me cae. Yo soy el chopper. Y yo soy el chopper. No me cae. ¿Qué? ¿Cómo lo que decías? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, pero la verdad es que al día siguiente ya no me dolió más nada. Me sentí de 20. Me sentí muy bien. Así que... ¿Ya querés decir algo? ¿Querés contar algo? ¿Para qué viniste? No, no. Voy a ir armando más. No, voy a ir a ir a la vacuna. Esa fue mi experiencia con la Sinopharm. Realmente no tuve síntomas. Solo me dolió el brazo y estuve un poco mareada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en otro episodio de Pataparen. Chau. ¡Terminamos!